Shalom, shalom, le habla el Davino Moshe Otero de los caminos de Israel. En esta mañana vamos a tratar el tema de los conversos y las leyes que tienen que ver con las porciones de los sacerdotes y los pobres. Esto es muy importante de comprender esta relación. En este video vamos a explorar la obligación que tiene el converso con respeto a las porciones agriculturales, aportarán los productos que ordinariamente hay dado a los sacerdotes y a los pobres. Una vez que la persona se ha convertido, su obligación es lo mismo de cualquier ordo judío. La pregunta se levanta o se surge en este caso de los productos que fueron ya en posesión del tiempo de su conversión, específicamente las porciones que vamos a estar hablando acá, es la halá. Halá significa la porción que se remueve del pan, la porción que es la masa del pan que es dado a los sacerdotes. Hasta el día de hoy la razón por la cual no se puede ser dado y tiene que ser quemado. Nuevamente se acumulan los pedazos de lo que es la halá, la porción separada de la masa para que se puede considerar lo que se llama pan judío. Halá, porque se separa lo que es el diezmo del pan, la porción de ahí, que por eso se llama halá, que se remueve. Eso es una buena pregunta para el examen. ¿Qué es halá? Halá, es la porción que se extrae del pan, de lo que es la masa del pan. Esa porción también le es dado a los sacerdotes, pero hoy en día por razones que no se le puede dar, se quema esa porción durante el tiempo de los panes ácimos, es decir, antes de que inicia lo que es el día de la Pesad, de Pascua. Número dos, vamos a ver también lo que se llama Zeroha Lechayim Keiva, la mano derecha del miembro y la parte de abajo de la quijada y el estómago, que son porciones dado en la matanza del animal al cohen. También el Leket Shejit Ha y Pea, es decir, esto es lo que se recoge del campo y las cuartas esquinas del campo que no se tocan, que es para los pobres cuando hay el tiempo que se deja después de la cosecha o que aún antes de cosechar lo que es el producto del campo. Son porciones que tienen que ser dejadas para los pobres de cada cosecha. Hay dos Mishnayot que tratan con estas porciones de los Kohanim en posesión de los conversos. El primer Mishnah aparece en Jalá 3, capítulo 3, verso 6, y leemos, un converso que ha preparado su pan, es decir, su masa de pan, y fue preparado antes de convertirse, no está obligado a separar la Jalá, la porción, y después cuando tiene que separar la Jalá. Y por lo tanto hay una duda que surge, si está obligado a separar, aunque el no sacerdote puede comer de ello, y no está obligado a pagar lo que es la multa del quinto. Rabino Akiva dice que todo depende si se incrustó y tiene apariencia que el pan ya estaba horneado. La segunda Mishnah que es revalente a este tema está en Julen, capítulo 10, verso 4, del Talmud. Un converso que era dueño de una vaca, si desea llevarlo a la matanza antes de convertirse, no está obligado de darle la porción al sacerdote. Es solamente después cuando tiene que darle lo que es la porción. Y si hay alguna duda, cuando vino primero, no está obligado, porque el peso de la prueba cae sobre el que es el mandado. La diferencia entre los dos casos es que la Jalá escrituralmente está prohibido para un no sacerdote comer. Sin embargo, hay una duda concerniente a la prohibición bíblica o escritural cuando se requiere ser más estricto. Por lo tanto, un converso en el primer Mishnah no va a poder consumir la Jalá en cualquier evento. La porción del sacerdote que fue el animal a la matanza, de otra manera, fue considerado como una propiedad del cohen, pero fue un no cohen que no está prohibido de participar de ella. Siendo que esto fue el asunto de ser dueño, la regla rige que aplica al que es el mandado, en este caso el cohen de su clase, y tiene que comprobar que las porciones son debido a ellos. De otra forma, el dueño del animal puede mantener el animal. Vamos a examinar estos principios en Bulucra, en este caso más cerca. En el caso de Julín 134a, cuando hallamos en la Mishnah, aparece en el Talmón que relata con un tal Rab Dimi que visita la tierra de Israel en Babilonia y es informado por los hereditos que hay una contradicción que había sido notada por el Rabino Shimen Ben Lakesh. En la Mishnah, que aparece concerniente a la porción del cohen, de la matanza del animal, hemos dicho que hay una duda, el dueño puede quedarse con ella, y esto implica que las reglas escriturales mandadas de los regalos están exentos hasta que se pueda comprobar que están obligados a ser dados. Este es el Mishnah en Pea, capítulo 4, verso 11. Sin embargo, hay aquellos que dicen lo opuesto. La Mishnah, que estamos tratando de las leyes del Eket, lee lo siguiente. Cualquier grano hallado en ella, aún el hueco de homigas, que se halla la parte del campo no cosechado, le pertenece al dueño. En totalidad, la parte cosechada del campo. Los granos superiores, en la cual las homigas pueden tomar de sus sobros, le pertenece a los pobres. Y mientras que los que están de abajo de ella, las homigas lo toman para la cosecha y, por lo tanto, al dueño. El David Omeo dice que todos los granos le pertenecen a los pobres, siendo que hay una duda que si fueron recogidas, considerado como lo que es la cosecha apropiada. Según la Mishnah, el David Omeo mantiene que cuando hay una duda, los regalos que es dado, siendo que es anónimo en el Mishnah, uno como en Hulim, Dalmón Hulim, está dividido el David Omeo que dice que es un conflicto a su opinión. Esto resuelve la contradicción usando el principio de Hazaká. Según el principio de Hazaká, asumimos que el estatus del objeto mantiene sin cambiarse hasta el punto que sabemos que fue cambiado. En este caso, vemos y sabemos que una vaca, una vez que fue, le pertenecía a un no judío y se convirtió antes de su conversión y, por lo tanto, originalmente el tema de las leyes a la porción del sacerdote. Él dice que mientras que el converso no se había convertido, le pertenecía. Pero por causa del principio de Hazaká, tenemos que asumir que la vaca se mantiene en las manos del no judío hasta el punto en la cual sabía que había de ser pertenecido a un judío. Y si cuando se cambia de estatus de no judío a judío, todo esto cambia, siendo que hay una incertidumbre. Si el dueño se ha convertido del tiempo de la matanza, podemos asumir que no lo había hecho. Pero, consecuentemente, está exento de dárselo a las porciones del sacerdote para su animal. Es decir, ahora el converso se convierte. Ahora, ¿qué sucede con el animal? ¿Qué pasa con el sacrificio? ¿Le tiene que dárselo al sacerdote o no? Todo esto va en juego con el estatus del converso o la persona que se está convirtiendo. En este caso de lo que es la cosecha, sin embargo, los trigos eran potenciadamente sujetos a las leyes de regalo a los pobres. Esto no ocurre en este estatus. Por lo tanto, la duda es si los granos en particular fueron tomados de los granos que estaban de pie de la cosecha o fue en sí liberado para el dueño de su obligación. Siendo por esta duda que existe entre ellos, se le da a los pobres. En el caso de Jalá también se asemeja al caso de la vaca. En cuanto a la masa de pan, pertenece al converso antes de su conversión. Originalmente no está sujeto a las leyes de Jalá. Según el principio de Hazaká, debería ser mantenido a exentos. Sin embargo, como hemos explicado, comiendo Jalá no es meramente un asunto monetario. Es una ofensa escritural seria y también se involucra. Y por lo tanto, en el caso de duda, uno no puede comer pan de un no sacerdote. La verdad es que mucha gente no entiende por qué, y esto incluye el mismo, por qué Raba trae la resolución como es necesario y aparece que es más fundamental que los casos mencionados. Rabino Shimen Ben-Lakesh sí mismo explica la duda de la cosecha considerando lo que fue cosechado y cita del versos del Salmo 82, verso 3, vindicando al pobre y la necesidad. Y argumenta que este verso no puede ser una instrucción a los jueces regir en favor para los pobres en la corte. Sería una violación de la ley puesto por Éxodo 23, 3, que uno no debe desfavorecer al hombre pobre por causa que es pobre. Más bien el Salmo está teniendo que hablar de duda, en caso de duda, acerca de sus regalos. Y por lo tanto, según el principio, el peso de la prueba cae sobre el mandado. Y el dueño debe ser exento. Y la justicia requiere que siempre es dado como regalo, como donación o regalo, de cualquier forma. Siendo que no hay versos similares acerca de Kohanim, sacerdocio, está dudoso juzgar si estas reglas de posesión. Por lo tanto, el dueño no está obligado de dar de sus porciones. En el jefe en Ayim hay una diferencia de comprensión de la resolución del Raba. Y es que la Torah declara que los regalos a los pobres, un converso, un huérfano y una viuda, será para ellos. Aquí vemos que aún lo que es los regalos del pobre, le pertenecen al converso, al huérfano y a la viuda. Interesante que la Torah menciona converso, viuda y huérfanos. Es tres estatus, además del pobre. El cifre cita esto como fuente de principio de la duda de cosechar, considerando que el cosecho tiene que ser dado a los pobres. La expresión y será puede ser también entendido que se mantendrá a ellos. Indicando que la Torah considera el regalo perteneciendo a los pobres aún antes que les es dado. Y por lo tanto, los dueños del campo están en posición de lo que es el que es demandado. Y es aquí que está en prueba al regalo y no solamente que son dueños. Y por lo tanto, la Hazaká, el argumento fuerte, está en favor de los pobres. Y esto es lo que estaba refiriendo Raba. En el caso de las porciones del sumo sacerdoce, de otras manos, la Torah meramente está diciendo y dará, en otras palabras, que las porciones son consideradas la propiedad del dueño hasta que él se lo dé al sacerdocio o al sacerdote. Y por lo tanto, si hay caso de duda, es el sacerdote que tiene que comprobar y traer prueba a esto. Y esto es la Hazaká en favor del dueño. Es decir, el dueño mantiene el derecho de ser dueño hasta que se lo dé, hasta que se lo dé al joven. Y es aquí las tres porciones que se le da al pobre, al huérfano, al converso, etc. Según el caso de la Hazaká, que hemos hablado, el David Ovadia señala que el dueño no puede participar del lodo de masa de pan por causa de duda, pero sin embargo demanda el pago del sumo sacerdote. Y es aquí donde se previene de ser comido por sí mismo por causa de la prohibición bíblica contra la consumción de la Hazaká por una persona no cohen. Es decir, una persona que no puede consumir la porción dedicada al sacerdocio, tiene que ser sacerdote. Por respeto al valor del dinero, la Hazaká, sin embargo, no tiene diferencia en caso de ser la matanza de animal, donde lo kohanim es considerado como el demandado. Zosafot y Omtok también notan el caso de Dimai, que si hay una duda de los productos que se diezman, uno tiene que separarlo a la porción de los sacerdotes y darlo gratuitamente. Esta es la explicación que hay una diferencia de un sistema económico, siendo que la porción del sacerdote de los productos es solamente un porcentaje y el dueño requiere que tome pérdida. Hazaká, sin embargo, toma más del cuarto por ciento y por lo tanto el dueño es permitido pedir por su renumeración. Y aquí terminamos esta porción de lo que es el converso en comparación a la obligación al sacerdocio y la Jalab. Algo muy importante. En el próximo video vamos a ver las leyes de interés. Como sabemos que está prohibido cobrar interés. Pero vamos a ver esto con los conversos. ¿Se les puede cobrar interés a un converso, a un convertido? Eso lo veremos en el próximo video. Gracias.